River le ganó 1 a 0 al Pachuca con gol de Miguel Ángel Borja Partido aburrido, aburrido como toda esta pretemporada en Estados Unidos que nadie pidió, nadie sabe por qué estás ahí pero River hace la pretemporada en Miami Nadie dice nada, pero estamos allá y como que los partidos son horribles, lesiones y lo peor, como para cerrar todo el trámite, como para que todo sea un papelón las canchas en las que jugamos, por favor era una cancha del Rugby 2008, del Madden NFL era una cancha de fútbol americano lo peor es que esa es la cancha del Dallas FC es una vergüenza, esta pretemporada es la peor de la historia pero lejos, sin refuerzos con el mismo ET que la temporada pasada estaba como para pegar una patadita con un nivel bajo creo que lo más positivo de esta pretemporada es el debut de algunos pibes interesantes para el futuro de River como Roberto y Mastantuono después, nada, cero seguimos viendo al mismo Borja, al mismo paravecino Lanzini que se lesiona hoy la lesión de Lanzini hoy es de un tipo que se dedica más a hacer TikToks que a entrenar y a mejorar todo no, 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 no horripilante no entrenan a veces porque hace frío háganla en la teletemporada en Mar del Plata si va a haber todas esas dificultades que parece que nadie tuvo en cuenta háganlo en Mar del Plata déjense, joder háganla en River Camp ¿por qué si quieren ir a Miami? a ostentar de UR a hacer la pretemporada en Miami no me interesa donde River haga la pretemporada por mí que la haga en Ezeiza pero que rinda después en la cancha ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿qué barco es bueno? ¿qué colillo es bueno? Armani Armani es el único jugador que critican y es el jugador que siempre rinde rinde hasta en los amistosos hoy si no era para Armani les juro perdimos con Pachuca gente con Pachuca es nefasto hoy Armani fue la figura del partido figura de un amistoso no lo puedo creer les juro no lo puedo creer que Armani haya sido la figura de un amistoso contra un equipo mexicano otro punto positivo si quieren estoy re enojado otro punto positivo si quieren es Andrés Herrera la verdad que rindió en los dos amistosos jugó bastante bien me parece sólido como jugó el partido contra Monterrey capaz contra Pachuca con menos minutos pero interesante y poco más del partido barco me gustó me pareció interesante Granemiter en ciertos puntos más que nada por la recuperación y Fonseca dije que tenía cosas crack en el video pasado ya me arrepentí a los 15 minutos de que grabé eso cuando me percaté el no look pero no este partido Fonseca habrá dado 15 pases habrá dado 13 mal y los dos pases que quedó bien fueron al costado para la vecina no 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 el quilombo en que nos metió Francesco con esa compra por favor la verdad no no tengo palabras me destruyó completamente esta pretemporada no sé si queda más faltan dos semanas para arrancar y River la verdad que no me despierta nada no me despierta nada prefería quedar en la pretemporada de Mar del Plata no hay fichajes no hay olor a fichajes la transmisión fue un papelón había un delay de 10 minutos entre Javier Gil Navarro y Jorge Barril y el Chao Fuchs no 4 minutos está el Star Plus para esto no no horripilante todo un papelón vamos a ver si cierran algún fichaje ante la lesión ahora de Lanzini y del Piti vamos a ver Lanzini un tipo que dijo no estoy pensando en renovar tenés que pensar quedan 5 meses cómo no vas a pensar en renovar ya lo tenés que estar pero barajando no es oh bueno 15 días antes me siento a negociar no funciona si el fútbol Lanzini dios mío qué bronca me hacen dar estos jugadores de mierda no pienso en renovar si no querés renovar si no querés renovar si vino un año arriba la verdad se ven unas cosas y me voy a jugar al Duhail de Qatar como hiciste una vez y listo y no 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 sabe perder el tiempo que juegue no sé el Diablito Echever que ya está vendido pero al menos fue concreto que juegue no sé vayan a buscar a Campas hagan algo pero no puede seguir así Rieger empató un amistoso y ganó el otro la verdad les soy sincero tuve mejores sensaciones en el empate con Monterrey que en la victoria con Pachuca sin sin ningún resquemor a la crítica me molestó mucho esta victoria porque hay cosas malas desde la organización de la pretemporada hasta ciertos jugadores individualmente hablando pero nada gente muy destructiva la crítica perdón yo voy a morir y lo que más quiero es verlo bien pero estas cosas no le hacen bien al club claramente ¿está bien el entrenador en Estados Unidos? sí mientras sea beneficioso para el club si es más beneficioso el entrenador de Mar del Plata que en Estados Unidos vamos a entrenar Mar del Plata ¿por qué en Estados Unidos solo para decir Rieger entrenar en Estados Unidos? últimamente parece que las cosas son así no no bueno bueno gente si les gustó el video like si no les gustó es like comenten si les pareció que patinen algo o si aciertan algo conmigo y si hace un combo total todo de que me gustó y todo lo demás suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video chau 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 chau